Ya tenemos un montón de páginas del manga 91 de Dragon Ball Super y el resumen es muy fácil porque son básicamente los primeros 20 minutos de Super Hero, pero con algún añadido para que todo sea más coherente con los nuevos datos de los tres capítulos anteriores, tal y como vais a ver a continuación. Ya vimos en los bocetos que Piccolo recogía pan y se disponía a entrenarla por primera vez. Asimismo, la policía vigilaba de cerca a la Red Ribbon y al Dr. Gedo en prisión, y Magenta y Carmine esperaba que saliese de la cárcel para reclutarle. Aquí viene el primer añadido que como he dicho era lógico y necesario. La policía interviene en el momento en que Gedo sale de prisión y el propio Grilling intenta detener el coche. Sin embargo, es atacado salvajemente por el robot espía, la abeja Hachimaru, y aunque está a punto de salir victorioso, un último ataque sorpresa de Hachimaru le derriba finalmente y consiguen escapar. Tras esto hay una elipsis temporal y pasan seis meses. Pasamos a Piccolo, a quien le han pedido que vaya a recoger a Pan otra vez, y vemos que esta escena con Gohan es calcada a la peli. Con su investigación de la hormiga Super Saiyan, entre comillas, y Piccolo echándole en cara a Gohan que no entrene y atacándole. Parece que lamentablemente Gohan vuelve a caer en lo mismo de siempre, esperemos que sea la última vez. En todo caso hay viñetas que son fotogramas idénticos de la peli, pero dibujados por Toyotaro para el manga, claro. Por último, y de nuevo con paneles idénticos a Super Hero, Gamma 2 ataca a Piccolo, mientras dice que su identidad es secreta. Aunque el Namekia no ve el logo de la Red Ribbon en el androide y pone cara de... sí, sí, super secreta. Y aquí acaba el episodio. Por el ritmo que llevan, deduzco que el siguiente será todo el núcleo de la película y acabaremos cuando Gohan entre en acción, para tener un tercer capítulo de Super Hero con Cell Max, Piccolo Naranja y Gohan Bestia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habrá más cambios? De momento no ha habido recogida de Broly para llevarlo al planeta de Virus. Pero como deberían aparecer entrenando en el siguiente episodio, es posible que aún lo veamos todo seguido. Comentad lo que pensáis al respecto y sobre el capítulo y suscribíos activando la campanita para más contenido de Dragon Ball.